Monseñor Aurelio Pessoas, Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana, ha destacado dos aspectos de nuestra realidad a la hora de reflexionar el Evangelio del pasado domingo 8 de septiembre. El primero referido al Día Nacional del Migrante y la situación de tantos venezolanos que se han visto obligados a dejar el país que los vio nacer. Consideramos que los gobiernos y correspondientes organismos públicos de los estados involucrados deben analizar y dialogar en profundidad políticas públicas que se deben o que se han de implementar de manera coordinada para responder a este fenómeno migratorio. Monseñor Pessoa ha afirmado que hoy ya no se escucha a Dios y solo se imponen los intereses económicos de los poderosos que no les interesa destruir la biodiversidad y por ende a la humanidad entera. Pareciera que se imponen los oscuros intereses, pero no el interés común, no el interés de todo el pueblo, no el interés particularmente de los pueblos indígenas que serán los más directamente afectados. No el interés de los habitantes del planeta y desde luego no los intereses del Creador a quien pareciera que ya no se le escucha y que lamentablemente ha dejado de influir en nuestras conciencias, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Monseñor Pessoa Monseñor Pessoa Monseñor Pessoa Monseñor Pessoa